El gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud inauguró la mañana de este jueves el Centro Oncológico de Quimioterapia y Cuidados Paliativos, doctor Clemente Guido, el que está ubicado en el sector de la carretera norte. Este complejo brindará un servicio de calidad y calidez a los pacientes quienes serán atendidos por médicos altamente calificados. Cuenta con equipos necesarios para atender a pacientes que requieran la atención. Estamos viendo como la posibilidad de que aproximadamente 100 pacientes puedan venir diariamente a recibir su quimioterapia a este lugar, pero además dando un abordaje totalmente integral porque no solamente es el medicamento que están recibiendo sino tratamientos desde el punto de vista psicológico para poder también enfrentar y otros tipos de tratamientos, los tragos o las mismas situaciones propias de la enfermedad, las reacciones que da la enfermedad en sí y también a veces los mismos tratamientos. La infraestructura cuenta con un área de farmacia con todos los medicamentos necesarios y oportunos para el tratamiento de la quimioterapia. El lugar que estamos viendo ahorita es el área de farmacia donde contamos con todos los medicamentos así como materiales de reposición periódica que garantizan la atención de la quimioterapia de todos los pacientes que están asistiendo a este lugar. Asimismo tenemos el medicamento con el que ellos van a continuar su medicación en sus casas mientras les corresponde la siguiente atención. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha puesto en práctica el cuido y protección de la salud de las familias nicaragüenses quienes reciben de manera gratuita la atención y medicamentos. Asimismo gozan de las mejoras en infraestructura para brindarles un mejor servicio. Amanda Pérez, Crónica TN8.